Hola a todos, aquí estamos una vez más en otra de las entrevistas del bichólogo y hoy tengo el inmenso placer de contar con Paz Alvarado. Bienvenida Paz. Muchas gracias Nacho. Bueno, Paz es la directora de Estrategia Digital e Innovación de Merck España y bueno, nos va a venir a hablar de un proyecto muy interesante que tienen y que creo que os va a gustar a todos, así que sin más le doy paso para que se presente de un poco, nos cuente un poco quién es y qué es lo que hacen. Cuéntanos Paz, ¿quién eres? Bueno, pues soy directora de Estrategia Digital e Innovación de Merck España y mi trabajo me gusta resumirlo como fomentar la generación de ideas que nos permiten desarrollar soluciones, iniciativas, incluso modelos de negocio que mejoran la calidad de vida de las personas. Digamos que tengo tres ámbitos de actuación, por un lado un ámbito mucho más interno donde trabajamos para potenciar valores como la creatividad y la innovación dentro de los empleados, pero por otro lado tengo una parte muy externa que es dar a conocer Merck e identificar retos y oportunidades sobre los que podemos desarrollar estas nuevas soluciones e iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas. Bueno, pues ya que has comentado que vas a conocer a Merck, cuéntanos un poquito qué es Merck, porque aunque es una gran corporación, pero seguro que hay mucha gente que a lo mejor no la conoce tanto y me gustaría que nos cuentas un poquito qué es lo que hacéis. Qué es Merck, que es la empresa que al final está detrás de este proyecto que se llama Remercables, de que hablaremos también a continuación y que es la que está organizando todo esto. Sí, bueno, Merck es una empresa de ciencia y tecnología y que desarrolla soluciones y tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Digamos que en el ámbito del negocio tiene tres áreas fundamentales. La primera es el ámbito de la salud, en el que desarrolla medicamentos y soluciones terapéuticas para mejorar y prolongar la vida de personas con enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple o el cáncer, pero también para crear vida. De hecho, somos líderes en fertilidad. Y, bueno, en general, en esta línea nos ocupamos del bienestar integral de los pacientes y de las personas de su entorno. Luego tenemos un segundo ámbito, que es el ámbito de las ciencias de la vida, donde lo que hacemos es proporcionar a los científicos, a los ingenieros, bueno, los mejores materiales y tecnologías y servicios de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, creo que tenemos aproximadamente 300.000 referencias de producto, que es una pasada, que van desde el tratamiento de agua para laboratorio, hasta herramientas de edición genética, anticuerpos, líneas celulares y sistemas integrales para fabricación de medicamentos. Y, por último, trabajamos en el ámbito de los materiales de alto rendimiento, desarrollando tecnologías que forman parte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Un ejemplo es tecnologías de cristales líquidos, que son lo que le dan la nitidez a, bueno, las pantallas de nuestros móviles, nuestros ordenadores. También tenemos pigmentos de efecto para hacer recubrimientos y cosméticos, como por ejemplo el pintalabios o las pinturas de los coches. Entonces, bueno, es una empresa con una, digamos, con un gran porfolio de productos y todos, como te decía, muy enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas. Un dato muy curioso de la compañía, que yo siempre me gusta contar, es que es una compañía que tiene 350 años, ¿no? Y en la actualidad los accionistas mayoritarios de la compañía siguen siendo descendientes del fundador, que es Friedrich Merck, que fundó la empresa en Nasdaq, que está en Alemania, en 1668. Entonces, bueno, es un dato curioso ver cómo una compañía que nace en una pequeña población, en una pequeña farmacia, gracias a su curiosidad y las ganas de innovar, hace que a día de hoy es una compañía que tiene presencia en 66 países y tiene aproximadamente 50.000 empleados, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy bonita la de Merck. Se dice pronto, ¿eh? Hay un montón de países ahí de empleados. Bueno, y entre todas estas cosas, entre todas estas cosillas que lleváis, multitud de proyectos que nos has contado, hay uno que es el que a mí me ha llamado la atención, vamos, no es que el resto me vaya a llamar la atención, porque la verdad que los conocí son todos por la segunda parte, por eso del material de laboratorio y tal, pero de este proyecto que me ha llamado la atención y que encaja muy bien aquí, es el proyecto de Remercables, ¿no? Y me gustaría que nos cuentas un poquito en qué consiste, ¿no? Yo los conocí a partir de Instagram y, bueno, me parece una iniciativa muy chula y, bueno, creo que no la cuentes tú un poco, que sabéis los que estáis un poco detrás de ella. Pues mira, Remercables es una palanca para fomentar la ciencia y el talento que mejora el mundo, ¿no? A mí me gusta decir que es una innovación y no solo desde la perspectiva de cómo se ideó y cómo se ha desarrollado, ¿no? También por el impacto que pretende tener, ¿no? Por un lado, trabajamos en la divulgación de ciencia para generar conocimiento, activar curiosidad y, ¿por qué no?, hacer crecer el interés por las vocaciones científicas. Pero, por otro lado, tiene una parte muy… que tiene mucho que ver con la gente joven, ¿no? Concienciar el papel que los jóvenes juegan en el mundo y ayudar a aquellos que, de alguna manera, con su carrera, quieren impactar en el bienestar de las personas y el entorno, ¿no? El punto de partida, bueno, pues el punto de partida, digamos que tiene como dos, ¿no? Por un lado, un poco la propia naturaleza de la compañía, como te decía antes, es una compañía que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas, pero que además tiene como parte de su propósito, además tiene un propósito de mejorar un compromiso para mejorar el entorno donde opera, ¿no? En este caso España. Entonces, estamos comprometidos con participar en el desarrollo del futuro del entorno, ¿no? Si eso lo juntamos con la necesidad que creo que tiene la sociedad en general de promotor motores de progreso, pues ahí hicimos la conexión de que, bueno, realmente teníamos que hacer algún tipo de iniciativa aspiracional en torno a la gente joven con un hilo conductor que es la ciencia, que la ciencia es el progreso y que, de alguna manera, les ayudara a desarrollar talento y, por supuesto, desarrollar futuro, ¿no?, para ellos. Me encanta, me encanta que tengáis ese escapade para gente joven, gente con talento y que lo apoyéis, ¿no?, porque al final yo creo que es muy importante. Ya hablaremos un poquito también de la situación de España en el ámbito científico, ¿no?, pero creo que todos sabemos que, bueno, pues que hay situaciones complejas para la gente aquí, trabajar aquí a veces es difícil y entonces yo creo que una empresa grande, de hecho, que una empresa grande como Omerc, ¿no?, Omerc España en este caso, esté apoyando a esa gente joven, a todo ese talento que hay mucho, mucho, mucho en este país, me parece fantástico, es increíble. ¿Y cuál es el objetivo principal que perseguís con este proyecto de Omercables, no? Sí, bueno, la verdad que al principio veíamos que era, lo que te decía antes, ¿no?, un activo aspiracional, pero luego pensamos, bueno, también tiene que ser, tendría que crear una inspiración, ¿no? Entonces, bueno, al final lo hemos traducido en que Omerc tiene que, por un lado, una cosa muy importante para mí, que es dar una perspectiva a los jóvenes un poco diferente, ¿no? Yo creo que los jóvenes es gente súper dinámica, formada, además son muy globales, además son nativos de un mundo cambiante, es decir, viven y conviven con la incertidumbre y no tienen miedo, ¿no? Y esto les lleva a que, bueno, a que se arriesgan, a que además son como súper, están súper concienciados con la sostenibilidad y con impactar y eso les lleva a que exploran soluciones innovadoras. Entonces, uno de los objetivos principales del perfil era presentar este tipo de jóvenes, ¿no? Luego, en segundo lugar, lo que decíamos antes, ¿no?, concienciar a todos el papel que esta gente joven juega, ¿no?, en la sociedad, ¿no? En tercer lugar, te diría que es promover tanto el talento como la ciencia, como los motores de descubrimientos científicos, de, obviamente, creación de cambios disruptivos, pero también un elemento muy importante, y lo habrás visto en el perfil, ¿no?, de la innovación empresarial, ¿no? Cuántos proyectos estamos viendo dentro de Remercables, de gente que se lanza a la piscina con pequeñas ideas y que realmente quieren tener impacto, ¿no?, en el desarrollo del futuro, es increíble, ¿no? Y, obviamente, nos podemos dejar el objetivo de divulgar ciencia, conocimiento, curiosidad y, de alguna manera, promover esas carreras científicas y, por último, lo que comentábamos al principio, ¿no?, en la medida de lo posible, ayudar a ese talento que, a través de su carrera, realmente quiere contribuir con el bienestar de las personas y el entorno. Bueno, es que a mí me encanta todo este proyecto, ¿no?, porque al final creo que son cosas fundamentales, fundamentales. Creo que la divulgación científica es algo básico hoy en día, que hace muchísima falta. Tenemos muy buenos divulgadores, pero hace falta todavía más trabajo, hace falta profesionalizar la divulgación y creo que es muy importante tener una sociedad formada, con una cultura científica, una capacidad de tener un pensamiento crítico, ¿no?, sobre todo en estos tiempos, en los que tienes que votar un montón de cosas o dar tu opinión sobre muchísimas cosas, ¿no? Y también el hecho de ese talento joven que muchas veces se ve obligado a irse y tal, y que muchas veces parece, o tenemos en España la idea de que aquí la ciencia que se hace no es importante, que todo se hace en Estados Unidos o en Alemania o fuera, ¿no? Y cuando aquí tenemos gente muy buena y gente que se abeja, como tú has comentado, y que tiene grandes proyectos, ¿no?, aunque sean a partir de pequeñas ideas, pero al final son grandes cosas, ¿no? El hecho de que sea gente joven, emprendedora, con visión, me encanta, es que todo me resulta fascinante. Sí, sí. Además es que es impresionante, ¿no? Yo siempre digo que en España hay talento mucho y muy bueno, ¿no? Y de verdad que Rimer Cables, bueno, acaba de nacer, ¿no?, sigue siendo un bebé, ¿no? Pero ya se pueden ver muchos proyectos, ¿no?, que representan una pequeña porción de todo lo que hacemos, ¿no? Pero se pueden ver muchos proyectos de gente increíble haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces, yo soy de las que construyo siempre en positivo, Nacho, y pienso que al final todos tenemos que aportar y tenemos que pensar en trabajar desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos de diferentes formas, en dos líneas, te diría. Por un lado, fomentar iniciativas, ¿no?, que ayuden a desarrollar este talento, pero también en la comunicación. Yo creo que es importante empezar a hacer visible todo lo que se hace, ¿no? Y yo creo que… Y además hacerlo de una manera sencilla y que nos llegue, ¿no? Porque muchas veces el entorno científico lo vemos como complejo, lejano, pero al final la ciencia prácticamente está detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, deberíamos ser capaces de comunicarlo de una manera sencilla para que nos llegue y para que eso que nos llegue haga que, bueno, se incremente el reconocimiento, la comunicación, la visibilidad y al final, bueno, pues de poco a poco vayamos viendo cómo, ¿no?, la ciencia crece y la gente involucrada con la ciencia crece también y hay más proyectos, ¿no? Y así se fomenta también el talento local, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, cada vez que eso, ahí hay muy buena materia prima, entonces yo creo que es bueno que grandes empresas como Merck España estén apoyando ahí a toda esta gente joven y a estas futuras promesas. Nos ha dicho que es un proyecto muy joven, pero ¿cuánto tiempo lleváis en marcha con Remercables? Pues mira, Remercables nace en marzo de este año, o sea que es un bebé, ¿no? Es un bebé y yo, bueno, un poco la, no, porque lo he pensado, ¿no?, muchas veces, ¿no? Las claves del éxito, bueno, éxito, ¿no? Yo para mí considero que es un éxito y ahora te explico por qué no, pero bueno, un poco las claves de lanzamiento. Para mí la primera, fundamental, es que fijamos muy bien el propósito, que es un poco lo que te he explicado y es fundamental que cualquier iniciativa tenga un claro propósito que te guíe durante el camino, ¿no? Y luego teníamos muy claro a qué nos dirigíamos, ¿no?, que era la gente joven, con lo cual el planteamiento de cómo hacerlo era un planteamiento de hacerlo, vamos a donde estén y vamos a hablarles de una manera que les llegue, ¿no? Entonces, buscar un canal que nos permitiera llegar donde están, poder hablarles en lenguaje y con todo el código estético que utilizan y además que fuera bidireccional. Entonces, yo creo que esas han sido piezas clave. También yo creo que humanizar el perfil, ¿no? Dar protagonista a esa gente que realmente es joven, que está haciendo cosas muy chulas, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las claves fundamentales en la definición del proyecto. Otra que me parece muy interesante comentar era la metodología, ¿no? Al final nos trajimos toda la metodología ágil, que se utiliza muchísimo en el mundo de la tecnología y que se utiliza muchísimo en el desarrollo de software, pero que al final es algo tan sencillo como ser rápido, con bajo presupuesto y sobre todo cualquier idea que tengas, pruebala directamente con el mercado, con la audiencia a la que va dirigido, ¿no? Y ten un proceso que te permita, con todo el input que te van dando, retroalimentar ese proyecto y hacerlo crecer. Y eso es exactamente lo que hemos hecho, ¿no? Fuimos muy rápidos, lanzamos algo en Instagram, donde estaba la gente joven, siguiendo el código, la estética, con mucho rigor, porque todos los contenidos tienen mucho rigor, apoyándonos en contenidos de terceros, apoyándonos en vosotros, que son los remercables. Y al final, utilizando toda esa interacción que te generan las redes sociales para ir incorporando mejoras, ¿no? En el perfil y que considero que eso ha sido muy chulo. Y el último, que me gusta también decirlo, es la coherencia del proyecto. Al final, remercables, yo creo que representa o quiere poner en valor una serie de valores como son el hacer cosas con impacto, en no tener miedo, aprender con el error, ser ágil, no hace falta grandes presupuestos para montar proyectos, ¿no? Lo que hay que tener es muy claro qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y al final, realmente, hemos trabajado y estamos trabajando en esa línea, ¿no? Que son un poco los valores que también defiende Remercables, ¿no? Entonces, la coherencia para nosotros, que ha sido una palanca y fundamental en el lanzamiento y en el desarrollo del proyecto. Es que es genial. Yo recomiendo a todo el mundo que visite vuestro perfil en Instagram. Además, todo el estilo, la forma, luego, cuando he hablado yo con vosotros, por ejemplo, por organizar esta entrevista, siempre un contacto muy humano, muy cercano. A mí me ha encantado. Yo, la verdad, que ha sido un descubrimiento para mí. Porque bien, ¿eh? Que bien. No, no, y además es verdad, cuando he estado mirando vuestro perfil y tal, allí, viendo las historias, lo contáis todo muy bien, ¿no? Tenéis una forma muy dinámica. Y luego, aparte de todo esto ya, pues sí, temas, por ejemplo, como de las metodologías ágiles que estoy ahora yo metiéndome ahí en el tema porque me da mucha atención, pues también me parece muy interesante que se vea su aplicación real, ¿no? Y sobre todo que tiene un resultado como este, ¿no? Un proyecto que al final, aunque sea pequeñito y sin mucho presupuesto, pero que está teniendo unos resultados y un impacto real y medible, ¿no? Y desde ya, en poco tiempo que tiene. Me parece fantástico. Nos has comentado también que, bueno, que desde Merck tenéis la política de intentar mejorar el sitio en el que estáis, ¿no? Y por eso habéis lanzado este proyecto en España. Sí. ¿Hay otras iniciativas similares en otros países donde está operando Merck? Sí. A ver, de momento no, ¿no? El proyecto se inicia en España un poco por lo que te comentaba, ¿no? Porque parte del propósito como agente, ¿no? Agente clave que operamos en España era lanzar algo que ayude, ¿no? Contribuir con una iniciativa que ayude en dar forma al futuro, ¿no? Sin embargo, lo bonito, ¿no? La bondad también de que sea un proyecto que se lanza desde Merck, que es que es una compañía con presencia en 60 países, ¿no? Entonces, si realmente conseguimos ese movimiento o ese activo aspiracional, podremos escalarlo a nivel internacional y que sea un movimiento que conecte comunidades de gente joven por todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que la visión o el futuro, o sea, el impacto que puede tener la idea puede ser brutal, pero la realidad es que a día de hoy es un proyecto que ha nacido como parte del compromiso que tiene Merck a nivel de España. Fantástico, fantástico. Me gusta, además que es una iniciativa española, está muy bien. Y luego eso también de que también pienso que crear una comunidad así en esos 66 países sería algo fantástico, ¿no? Fue internacional. Claro, la capacidad de impacto, ¿no? Yo, cuando pensábamos el proyecto, ¿no? Obviamente, siguiendo un poco las metodologías ágiles, lo que te contaba el desarrollo de software, al final, la idea es que pongas algo muy rápido, ¿no? Y que veas si realmente existe alguien que le interese y que le está aportando valor, ¿no? Entonces, se trata de hacer algo pequeñito, ágil, rápido y que poco a poco vaya creciendo en base a lo que necesita el mercado o la demanda, ¿no? Luego, lo bonito de hacerlo de un entorno como Merck es que, teniendo presencia en 66 países, imagínate el impacto, ¿no? Se crea ahí un clúster y sería chulísimo poder conectar muchas comunidades de gente joven que trabaja en torno a la ciencia y que tiene un talento tremendo, ¿no? O sea, a mí se me van un poco los ojos, ¿no? De decir, nada de mí, si esto entre todos, porque al final el proyecto es de todos, ¿no? Al final, cuando planteábamos, era parte de la definición, era aspiracional, pero aspiracional que contábamos con todos los remercables, ¿no? Al final, el protagonismo son de las personas, ¿no? Que estáis haciendo los proyectos. Nosotros lo que tratamos es de dar visibilidad, tratar de conectaros, proponer actividades que generen o que crean inspiración para otros jóvenes, pero al final el protagonismo es vuestro, ¿no? Y si eso lo podemos conectar en el mundo, sería brutal, la verdad, ¿eh? Me parece increíble. Yo creo que tiene muchísimo potencial. A mí también empiezas a pensar, ¡guau! Que la verdad es que es un proyecto muy bonito, la verdad es que sí, es que a mí me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, y hemos hablado mucho de talento, de talento científico aquí en España. ¿Tú crees que se valora a nivel general, a nivel de sociedad y a nivel, sobre todo, político, ¿no? Político, que son quienes un poco cortan el bagadao. ¿Se valora ese talento joven que tenemos aquí? Y también me gustaría preguntarte, bueno, pues, ante eso también la pregunta que viene después siempre. ¿Y qué opinas sobre la fuga de cerebros esta que hay siempre, ¿no? Que aquí algunos gobiernos han llamado como movilidad estudiantil y son realmente muchas veces de migración por no encontrar trabajo, ¿no? Bueno, yo, la verdad, un poco lo que te decía antes, ¿no? Yo, o sea, sí, creo que hay mucho talento y muy bueno y yo sí que creo que se valora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que tenemos que trabajar, de nuevo, desde diferentes ámbitos, ¿no? En iniciativas que permitan, por un lado, desarrollarlo y que se quede y, por otro lado, darle visibilidad. Lo decíamos antes, hay mucha gente haciendo muchas cosas que, por falta de comunicación y visibilidad, Nacho, no se ve, ¿no? Entonces, yo creo que los diferentes agentes que operamos en el mercado y la propia sociedad, ¿no? Nos tenemos que poner como propósito, en la medida que podamos todos lanzar iniciativas, ¿no? Pero yo voy a mandar un mensaje positivo, Nacho, si me lo permites, ¿no? Construir en positivo, ¿no? Yo trabajo en Merck y desde Merck estamos lanzando una iniciativa que ahora mismo, bueno, la contribución es poco, pero que si entre todos vamos creciendo, pues esperamos que aporte, ¿no? A seguir poniendo valor el talento en España y abriendo oportunidades para que la gente no tenga que irse a otros sitios, sino que pueda desarrollarlo en aquí, ¿no? Y ejercer también ese poder de comunidad que genere movimientos en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que al final se trata de abrir esos conceptos de colaboración abierta, donde seamos todos más flexibles y pensemos en qué podemos sumar a la ecuación para que entre todos ejerzamos un movimiento para que las cosas cambien, ¿no? Pero yo soy positiva, Nacho. Yo en ese sentido es mi personalidad, ¿no? Yo construyo siempre en positivo. Perfecto. Ahora yo creo que esa es la mentalidad, ¿no? Yo también cuando hablo, mucha gente me pregunta sobre, oye, ¿y se puede trabajar de biólogo? Pues mira, no es fácil, ¿no? Pero sí se puede. Yo creo que soy de las personas que piensan que se puede tanto si te quieres quedar como si te quieres ir, ¿no? O sea que, bueno, habrá cosas que cuesten más, cuesten menos y además está en nuestra mano, pues el poder cambiar eso, ¿no? Y el poder intentar dejar un mundo más sencillo para los que vienen detrás, ¿no? Y creo que en ese aspecto lo que estáis haciendo está muy bien. Creo que es un proyecto que tiene como mucha resonancia, ¿no? Como el efecto este de que tiras una piedra a un estanque y las ondas al principio son pequeñas, pero están haciendo más y más grandes, ¿no? Y creo que está muy bien. Está guay que a mí me parece muy bien que los científicos tengamos que o podamos irnos fuera para formarnos y mejorar, pero lo que también creo que es interesante es que nuestro país tenga una estructura, un tejido científico suficientemente potente como para que pueda absorber luego la vuelta, ¿no? De quien quiera venirse y estar en su país y trabajar en su país, ¿no? Porque al final todos nos gusta mucho estar ahí en casa. ¿A ver quién le gusta más? Sí que no, pero... Claro, ¿no? Y al final, Nacho, hablamos de progreso, ¿no? Yo, progreso, de dar forma al futuro, ¿no? Y hablamos de impulsar esos motores, ¿no? Tanto el talento como la ciencia para mí son sinónimos de progreso, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que apoyarlo, activarlo, conectarlo, ¿no? Y cada uno en su ámbito. Quiero decir, al final yo trabajo en Merck, Merck está súper comprometido a nivel de propósito o a nivel de producto y, bueno, y ponemos en marcha Remercables, ¿no? Y yo creo que esta es la actitud, Nacho, de verdad. Creo que por eso te decía diferentes ámbitos y diferentes formas, ¿no? Remercables es una forma muy diferente a muchas iniciativas que hay por ahí, pero creo que puede contribuir tanto como otras, ¿no? Y si todos tenemos esta mentalidad, pues al final conseguiremos, ¿no? Dar esa forma al futuro de nuestro país y de nuestra sociedad, pues a través de trabajar con el talento de aquí y apoyándonos en la ciencia, que al final es curioso, pero es que detrás de todo está ciencia, ¿no? Que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Cualquier cosa se explica por ciencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transmitir a la sociedad, ¿no? Yo creo que eso también es importante, ¿no? Lo hablábamos antes, la comunicación, ¿no? Acercar la ciencia, que no sea un mundo donde parece que está solo para algunos pocos, sino que la ciencia es de todos, ¿no? La responsabilidad del progreso es de todos y, por tanto, la ciencia debería ser algo muy cercano a todos, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que, al final, ciencias, cultura, ciencias, progreso, ciencias, economía, motor económico, al final, la ciencia es cercana a todos. Sí, 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 sí. Y creo que es importante que haya iniciativas como la vuestra, ¿no? Que la pongas al alcance de todo el mundo, que demuestre el potencial que hay aquí, que demuestre el talento que hay aquí y que lo da a conocer, ¿no? Y, bueno, ¿qué resultados habéis tenido hasta ahora, más o menos, con el proyecto? ¿Proyectos así un poco en número, gente que hayáis entrevistado, proyectos que hayáis visto interesantes? Bueno, la verdad que nos habíamos marcado, pero porque tampoco teníamos mucha idea, ¿no? Nos habíamos marcado un crecimiento a unos meses en cuanto a seguidores. Y, bueno, los seguidores los veis, ¿no? Creo que estamos en dos mil y pico, pero estamos como un 60% por encima de las expectativas. Pero, sobre todo, a mí el tema de los seguidores es importantísimo, pero lo que más me llama la atención o lo que más me hace sentir muy orgullosa y muy contenta es las interacciones, ¿no? Las interacciones que estamos teniendo directamente sobre el perfil, cómo la gente participa, cómo comparte, cómo nos pregunta, pero también de interacciones en privado, ¿no? La gente se ha interesado por proyectos, la gente nos ha mandado felicitaciones, la gente nos ha hecho preguntas específicas sobre algún tema para profundizar o cómo podía profundizar. Bueno, Nacho, tú mismo te has interesado por el proyecto y nos estás dejando un espacio en tu canal. Bueno, para mí eso es lo relevante, ¿no? Y yo mido el éxito, sobre todo por las interacciones y las respuestas y las palabras de apoyo, agradecimiento, interés, que se están generando a raíz del perfil y que muchas de ellas nos llegan por privado, no tanto en el propio perfil, ¿no? Me parece fantástico. Además, los números son importantes, pero hay otros indicadores, para mí, todos son más valiosos, ¿no? Y indican más el funcionamiento o la potencia o la marcha del proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nos habéis comentado que eso, tenéis una… Son muy jovencitos todavía a nivel de tiempo transcurrido, pero bueno, ¿cuáles son los planes que tenéis para el futuro? Esos planes de crecimiento, ¿no? Sí, bueno, la verdad que de momento, bueno, pues seguir haciendo el crecer el perfil por proponiendo contenidos de interés, más personas que puedan participar, pero vamos a… en septiembre, y esto es un poco una novedad, ¿no? En septiembre vamos… que inicialmente no estaba planificado, ¿no? Pero al ver un poco la demanda de preguntas, interés por el proyecto, nos hemos lanzado a participar en septiembre en un evento que hay en Madrid, concretamente el 11, el 12 y 13 de septiembre, que es un festival internacional de gente joven, pero muy enfocado a conectar y activar talentos. Se llama Unleash. Y bueno, ahí estaremos para presentarnos, para pasar tres días con aproximadamente 1.500 jóvenes de todo el mundo, porque es un festival internacional. Y bueno, pues hablaremos de remercables, hablaremos de ciencia, hablaremos de talento y de alguna manera nos presentaremos, y será un poco la primera actividad offline en donde queremos formar parte de la conversación, ¿no? Porque al final es verdad que ciencia y talento viven en digital, pero también hay muchos foros fuera de digital donde se habla de ciencia y talento. Entonces, si queremos realmente crear impacto, tenemos que tener un compromiso también más allá del entorno digital, ¿no? Y respondiendo un poco a ese compromiso, pues nos hemos lanzado a participar en Unleash. Así que, Nacho, si estás por aquí en Madrid, vente, porque me encantaría que nos diéramos. Oye, a mí me encantaría, pasaría que ahora que tengo un viaje y es más difícil organizar viajes, sobre todo a tan largo plazo. Vale, bueno, pero nada, que estás súper invitado y que me encantaría que nos pudiéramos ver, porque, bueno, la verdad que es interesante, Unleash es una iniciativa muy, muy interesante, porque al final están muy enfocados en talento, ¿no? En diferentes verticales, no solo en el vertical de la ciencia, ¿no? Pero al final, hablando con la gente de Unleash, nos parecía muy interesante darle un cierto protagonismo también al vertical de la ciencia y por eso también vamos a participar, ¿no? Y al final no siempre tienes la oportunidad de poder juntarte con 1.500 jóvenes, ¿no? Es tremendo, así que, bueno, ahí estaremos. Toda una experiencia, toda una experiencia. Sí. Bueno, y la gente que se quiera poner en contacto con vosotros, pues, para... Oye, mira, conozco aquí a alguien que es un crack, tal, podéis entrevistarle o preguntarles información, interesar por esto, ¿cómo pueden hacerlo, aparte del perfil de Instagram? Sí, de momento, a través del perfil de Instagram, que se pongan en contacto con nosotros, estamos, como te decía antes, ¿no? El perfil es un perfil de vosotros, de gente, de gente joven que está haciendo cosas, con lo cual proponernos contenidos, proponernos proyectos, porque seremos súper felices de compartirlos con la comunidad para ir, y entre todos, ir haciéndola más grande. Entonces, de momento, la línea de contacto sigue siendo el propio perfil de Instagram. Perfecto. Y ya, bueno, para acabar la entrevista, como les acabo siempre, como usted aquí nos dice, es un consejo, ¿no?, para toda esa gente que está ahora mismo, bueno, pues, deseando meterse o comenzar tu andadura profesional en el mundo de la investigación y de la ciencia, ¿no? Y que, bueno, probablemente sean algunos de estos talentos futuros que están empezando ahora a desarrollarse. ¿Qué consejos les harían, no? Bueno, yo, obviamente, que sigan arremercables, ¿no?, el primero. Fundamental, fundamental, no, bueno, ahora en serio. Mira, yo te voy a decir dos cosas. La primera, que cuando piensen en vocaciones o en carreras científicas, piensen en los diferentes ámbitos donde se puede trabajar. Está claro que se puede trabajar en la universidad, en los centros de investigación, pero también piensen en empresas, en empresas como MERS se hace ciencia y necesitamos gente talentosa. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas salidas y muchas salidas que se pueden hacer a través de las empresas privadas. Así que ese es el primer, no consejo, pero un poco nota, ¿no?, que podría compartir. Y la segunda tiene que ver con, soy muy pesada, lo sé, pero con la comunicación. Yo creo que al final hay que acercar la ciencia a la sociedad. O sea, hay que quitar esa especie de imagen de, bueno, no hay salida, con poco reconocimiento. O sea, tenemos todas las personas que se dediquen a ciencia o que nos dedicamos a ciencia que tienen que contar lo que estamos haciendo, contarlo de una manera sencilla, que llegue, compartir, explicarnos las cosas y eso, porque eso va a ayudar a todo este movimiento general que queremos crear. Y al final el futuro del mundo, que no es ninguna tontería, depende de las personas y de que seamos capaces de trabajar en torno a la ciencia y a la tecnología. Entonces, yo invito eso a comunicar, a contar lo que hacemos. Todas estas iniciativas de YouTube como la tuya y como miles que hay que hacen divulgación de tienda, no sabéis el valor que tienen. Es impresionante porque la realidad es que existe un interés creciente, ¿no?, entre los jóvenes aproximadamente de 14 a 35, me parece, en torno a la ciencia. Entonces, esa es la oportunidad para contarles el impacto que tiene, las posibilidades de futuro que hay y eso es lo que yo recomiendo. Entonces, eso se hace desde uno mismo, ¿no? Yo creo que uno que se dedica a la ciencia, pues que lo cuente. Oye, pues voy a estudiar ciencia, me voy a dedicar a esto porque quiero tener este impacto o voy a hacer este tipo de proyectos. Esto es importantísimo y a nivel individual lo podemos ir todos haciendo, ¿no? O sea, esas serían mis dos recomendaciones. Pues me parecen fantásticas, incluida también la de seguir a Remercables. A Remercables. Y nada, eso es lo que me queda darte las gracias. Un placer haber contado con tu presencia aquí. Al final no ha costado un poquillo con temas técnicos, pero no lo hemos conseguido y creo que el proyecto merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias por la iniciativa, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por venir aquí, por compartirlo con nosotros y espero que tengáis un crecimiento estratosférico. Y a ver si hay suerte y nos vemos en Madrid. Y oye, pues nada, mil gracias a ti, Nacho, por no haberte interesado por nosotros. A toda tu audiencia espero que les interese y, bueno, estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis, pregunta. Y mil gracias y espero que nos veamos prontito. ¿Vale, Nacho? Eso está hecho. Un saludo. Genial, muchas gracias, Nacho. Chao, cuídate. Chau, 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 chau